La Unión Europea advierte de que quizá no haya acuerdo para el Brexit en el plazo previsto. El jefe negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, admitió que aún no está claro si el acuerdo con Londres va a ser posible. Los 500 kilómetros de frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda están ahora sobre la mesa. De lo que estamos hablando no es de una frontera, ni en tierra, ni en el mar. No, es un conjunto de verificaciones y controles técnicos, muchos de los cuales, casi todos, no se pueden poner en pie más que con una ubicación física en Irlanda del Norte. Por lo tanto, espero que sobre la base de elementos objetivos, simples, prácticos, podamos demostrar que este respaldo mejorado es aceptable y que en ningún caso constituye frontera alguna y que respetamos la integridad territorial del Reino Unido. El coordinador para el Brexit del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, explicó a Euronews en el programa Rao Politics que no pueden permitir la destrucción del mercado único. Lo que no podemos hacer es comprometernos de tal manera que destruyamos el mercado único o la Unión Europea. Eso no lo haremos. No podemos, por ejemplo, comprometernos y decir, bien, la Unión Aduanera ya no existe en la Unión Europea y vamos a hacer un arreglo aduanero con diferentes aranceles y subcontratar nuestros derechos de aduana. Eso no es posible. Es la respuesta a la propuesta británica de crear una especie de mercado común de bienes y productos agrícolas, lo que conllevaría que la aduana británica recaudara impuestos en nombre de los 27, algo que Bruselas ve impracticable.